Cómo crear un blog con Google Sites Lo que podemos hacer es entrar en Google Sites y después vamos a crear un sitio web en blanco Espera a que cargue Aquí vamos a escribir el título de nuestro blog Digamos blog de carpintería Obviamente no es muy creativo pero se da a entender de qué va a tratar Y bien, lo siguiente que haremos será en la sección de insertar Vamos a buscar los bloques de contenido y vamos a buscar esta opción en donde tenemos la opción de agregar una imagen en la parte de arriba y un título en la parte de abajo Ahora, lo siguiente que yo haría sería entrar en Pinterest y descargar varias imágenes acerca del tema de mi blog Después me regreso aquí Presiono el símbolo de más después en subir y vamos a subir las imágenes Digamos de esta forma Y bien, lo siguiente que voy a hacer será agregar un título para cada artículo Digamos, cómo empezar en la carpintería Esa será nuestra primera publicación Lo siguiente que tenemos que hacer es en la sección de páginas vamos a agregar una página nueva que se llamará cómo empezar en la carpintería Voy a presionar en hecho y listo Aquí ya tenemos nuestro primer artículo Lo siguiente que haremos será agregar un poco más de texto presionando en bloques de contenido o en cuadro de texto como tú quieras y aquí vas a escribir tu artículo con título letra imágenes Vamos a subir una imagen o también la puedes subir aquí arriba en la sección de imagen subir Aquí tú puedes modificar toda esta página No me voy a meter en detalles porque esto lo puedes revisar tú pero mi punto es que aquí tú vas a agregar el contenido Ahora me voy a regresar a la página de inicio y en la sección de la imagen vamos a hacer doble clic presionamos en insertar enlace y vamos a agregar este enlace Voy a presionar en aplicar y hacemos lo mismo con la parte de abajo Subrayas todo presionas en enlace seleccionas el enlace de la publicación que corresponde y presionas en aplicar y listo Y bien eso sería todo por este video deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios ¡Adiós!